A ver, ya empezó. Saludos a Tecalitlán, a San Fernando, a L.A. Dodgers. Ok, chicos, ahí va. Tenemos muchos sin tocar juntos, pero... Ahí va. Ahí va. Venga. Ahí va. Ahí va. Y en la nariz. Me pica, me pica ya. Me pica, me pica ya. Es el mosquito de a Mabata. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Ojalá que mi amor no te duela Y te vides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vides de mí para siempre Y te vides de mi amor Mi pecho de acero Me llame cobarde Me llame hasta que me llame Guaitas luces ¿Cómo voy a pagarla? Ojalá que te vaya bonito Eso José Alfredo Sí señor ¿Cómo se apaga esto? Diles lo que vamos a tocar ahorita O digo vamos Estamos estudiándolo Estamos apenas estudiando Un bonito tema nuevo Composición del maestro José Hernández El poeta cantor para todos ustedes En cuarentena Disfrútenlo en sus casitas En la voz de Guadalupe Ok bueno Este es Bueno Estamos ensayando Así que Este es el poeta cantor ¿Introducción? So balance Okay Balance Uno Un, dos, tres Música Quiero cantarte a mi vida Y cantarte con todo de amor Y cantarte con todo de amor Y cantarte con todo de amor Para el mundo la raza del sol Quiero disfrutar de mi vida La fiesta que borre el dolor Y me siento como un cancionero Que te da frío, que te da mi amor Y al ver estas cintas brisas Quiero disfrutar de mi vida Soy el poeta cantó 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 Soy el poeta cantó